Es un miembro más de la familia. Todo el día, todo el día y así nos enteramos de lo que pasa de la comarca y encima por la musiquita genial. El compañero de trabajo perfecto. Desde hace muchos años yo pongo mi radio para entretenerme aquí, mientras arreglo los coches. Desde que llegamos por la mañana encendemos las luces y prendemos la radio. Y nuestro más fiel compañero de aventuras. Cuando voy en el coche es cuando la escucho. Principalmente cuando voy viajando. La radio celebra hoy su día mundial, pese a la aparición de nuevos medios sigue siendo el favorito para informarnos. La verdad que se mantiene uno informado, da mucha compañía. También para entretenernos. No es lo mismo entrenar ni mucho menos con música, con una buena música o con una buena canción en la radio, que evidentemente hacerlo sin música. La radio significa imaginación, inmediatez y también cercanía. Trato de enterarme de las noticias locales. Como la cercanía que ofrecen nuestros compañeros de Radio Castilla-La Mancha. No hay rincón de la región que no recorran sus ondas. Sí, todos los días, Radio Castilla-La Mancha en el coche. Sí, a Fernando Bernacer y compañía. También, 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 para enterarme que ha hecho el talavera y demás. En un día en el que solo nos queda desearles... Buenos días y buenas noticias.